El equipo inter de Miami de la MLS del astro inglés David Beckham recibió luz verde de los votantes de Miami en las elecciones de medio término con la aprobación de los planes para transformar un campo de golf en un estadio y un complejo comercial. Al ritmo de la melodía de carnaval y gritos de olé de la barra del equipo, Beckham subió junto al empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Santos a un escenario adaptado para el festejo para agradecer a los votantes la aceptación de la enmienda 378. Esta enmienda a la Carta Constitucional de Miami autoriza a la ciudad a negociar y ejecutar un contrato de arrendamiento por términos de 99 años con el proyecto del Miami Freedom Park LLC para alquilar el campo de golf Melris donde se prevé la construcción del complejo deportivo. El proyecto para el nuevo estadio incluye más de 445 mil metros cuadrados con campos de fútbol, tiendas, lugares de entretenimiento, restaurantes y un hotel con 750 cuartos. Cualquier contrato de arrendamiento todavía debe de ser aprobado por cuatro de los cinco comisionados de la ciudad de Miami, donde se sabe que dos de ellos se oponen al proyecto. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.